Muy buenos días, muy bienvenidos en esta jornada que corresponde a este día jueves 26 de mayo del año 2016. Mucho invitado, está anunciado en nuestra franja de la página desde el día de ayer, también lo hemos dicho a través de las programaciones de la radio, y ya está el senador Carlos Bianchi-Celech con nosotros acá en los estudios de La Polar. ¿Cómo está Carlos? Muy bien, bueno, un gusto también saludarte a ti, saludar a toda la gente de La Radio Polar, saludar a toda la región, bueno, y feliz de estar una vez más compartiendo y respondiendo los requerimientos de nuestra gente. ¿Cómo no? Aquí estamos, y hay varios temas de qué hablar. Lo último que tenemos acá en la página, parece que fue ayer o anteayer, que alcancé ahí a chequear, es una información que guarda relación con el Fondo de Desarrollo de Magallanes. Esta ley, que fue una de las primeras que se hizo incluso bajo el gobierno de Elwin con el senador José Ruiz de Giorgio, que algunos dineros de la producción de petróleo pasaban y se creaba este cuerpo, este fondema, para establecer algunos parámetros en ayuda a industrializar Magallanes, al desarrollo de Magallanes, en algunas palabras. Y hay algunos fondos que no se ocupan o van quedando algunos remanentes que no se ocupan, parece que ese es el asunto. Usted me va a explicar, porque hay una crítica velada suya sobre este tema, Carlos. Bueno, sí, la gente puede pensar que esto no tiene a lo mejor nada que ver con ellos, pero tiene que ver primero con el desarrollo de nuestra región. Bueno, el Fondema tiene en su espíritu, en su génesis, bueno, una idea única, que es que estos fondos efectivamente se generan, como tú lo has dicho, por la producción de ENAP, pero con un solo objetivo. El objetivo es que la eventualidad de que dejemos de tener hidrocarburos, dejemos de tener, no es cierto, el desarrollo que genera la ENAP en nuestra región, esos fondos iban a ser destinados exclusivamente a proyectos productivos, para poder compensar, para poder, bueno, tener proyectos que equiparen lo que pudimos haber perdido por no tener esa actividad. Sí, incluso se llegó a hablar, recuerdo que más de alguna vez usted también lo tocó, crear un banco de proyectos, ¿se acuerda? Bueno, claro. Entonces, ese banco de proyectos, al parecer hay algunos proyectos, pero no está creado un banco de proyectos propiamente tal, y yo lamento que esta situación sea así, pero así es. Entonces, lo que nosotros hemos dicho que el gobierno central, el ministro de Hacienda, la presidenta, no encontró nada mejor que, bueno, cuando habló de un aprete de cinturón, porque la economía está dura, porque no hay dinero, y todo lo demás, le sacó a todas las regiones, a todas, el 1% del FNDR, ¿ya? De este Fondo de Desarrollo Regional. Le sacó el 1% a todas las regiones. Hasta ahí, era una cosa equitativa, nos parecía bien. Pero, en el caso de nuestra región de Magallanes, la única región que le sacó más de 3.000 millones de pesos del fondo, del Fondema, que, obviamente... ¿Del Fondema o del Fondo Nacional de Desarrollo Regional? No, 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 del Fondema. Ah, del Fondema. Sacó el 1% del FNDR, pero además, 3.000 millones y tanto del Fondema. Entonces, bueno, me llamó la atención, nadie había dicho absolutamente nada, le pido una respuesta al gobierno, el gobierno sale con alguna evasiva, con la justificación propia de los funcionarios del gobierno, que son, al final, empleados del gobierno y no pueden decir nada en contra de su empleador. Así es que no había nada que esperar allí. Y me fui directamente donde el ministro de Hacienda, y le pregunto al ministro de Hacienda, ¿Ministro, es verdad que se sacó? Dice, sí. Bueno, ¿y va a devolverlo? No, siempre y cuando haya plata, claro, y en los presupuestos futuros, veremos. Ah, no, entonces yo dije, no, aquí estamos mal, a ver. Y empezamos a averiguar, y por eso traje esta crítica, y dije, mire, Intendente, nos han castigado porque teníamos 12.000 millones, 12.000 millones para gastar, y no se gastaron, no había un proyecto. Luego, en el presupuesto del año pasado teníamos 14.000 millones, y no se gastaron. Bueno, se gastó un promedio de 3.600, 3.400 millones, y no se gastó todo el resto de esa plata. Entonces, es ahí donde yo digo que la gente esto tiene que importarle, porque esto impacta en las organizaciones sociales, impacta en proyectos. Yo he estado en un montón de lugares en la región, y uno ve que efectivamente faltan muchas cosas por desarrollar. En materia de transporte, en materia de conectividad, en materia de las organizaciones sociales, que tienen tanto requerimiento, en innúmeras cantidades de materia. Y entonces, me cuesta entender cómo no se ha sido eficiente, teniendo la plata para gastar, no se gasta. ¿Qué hizo el gobierno? Se llevó la plata. Y dijo, bueno, le sacó un cálculo promedio, ustedes gastan, no sé, 6.000 millones, ya, le vamos a dejar 6.000 millones. Ahora, el gobierno regional tiene que pedir permiso a Santiago para gastar esta plata. Esto es del absurdo mayor, cuando es un fondo nuestro regional, que debiera ser utilizado a nivel regional, sin consulta, al gobierno central de turno, y debiera ser de autonomía regional. Entonces, yo voy a tratar de juntarme con algunos consejeros regionales, con otras autoridades, para ver qué es lo que ellos están haciendo en cuanto a proyectos, en cuanto al desarrollo de nuestra región. Y esto me preocupa. Yo veía requerimientos que hay en Última Esperanza, en tierra. El más del veintitantos por ciento de estos fondos va para Tierra del Fuego. O sea, eso impacta negativamente en lugares que tienen dificultades, que tienen desempleo, que les falta... Le faltan viviendas, le falta conectividad, le falta mejor transporte. Entonces, no es llegar y salir con una explicación que al final agrava la falta, y creo que en esta materia hay que ponernos a trabajar. Imagínate tú la cantidad de proyectos que tienen los municipios. Aquí se habla de la arena, se habla de techarnos el estadio, se habla de esto, de lo otro. Bueno, las platas están. Lo que pasa es que no están los proyectos. Y eso a mí me parece grave, por decirlo menos, y creo que es necesario aclararlo. Pero no salir a justificar como funcionarios de gobierno, tratando de no decir que el empleador, su gobierno, bueno, se llevó este dinero, sino que salgamos a ver de qué manera somos capaces de, en fin, hacer un buen uso de estos dineros, que impacten directamente en el desarrollo, y no que se ocupen en cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo. Que ese es otro mecanismo, se ha buscado muchas justificaciones para decir, mire, el Fondema lo gastamos, no sé, en determinada cosa, y eso no tiene nada que ver con la cosa del desarrollo. Entonces, ha habido un mal uso de esos dineros, y el gobierno nos castiga, con razón o no, pero el problema está que nadie dice nada. Y eso a mí me parece que es impresentable, y por eso es que trataré de hablar con el señor Cierpe, trataré de hablar con los actores del orden económico en nuestra región, la CPC, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio, etc. Bueno, ¿cuál es la opinión de ellos? Porque ese fondo, esos dineros, podrían impactar muy positivamente en las personas y en nuestra región. Así como esa es una ley que tiene competencia directa con Magallanes, como alguna vez lo fue la Cormac, y ahora a través de, qué sé yo, de los últimos anuncios que se hicieron hace como un año y medio, respecto a las zonas extremas, donde se creaba otra vez esta figura de una corporación de Magallanes. Pero no lo ha pasado. Pero mira, claro, entonces, y así como eso, te voy citando el ejemplo, algunos dineros que aportaban anualmente la zona franca, ¿te acuerdas? Ah, pero claro, claro. ¿Te acuerdas? Y esos dineros también pasan acá al gobierno regional. Y calcula tú, ¿te acuerdas? Pero se suman al fondo del FN, o sea, se mezcla todo. Pero mira, esa plata de la zona franca, ¿te acordarás? Que hubo un dinero de los primeros que se dieron, que estaban depositados en el banco, estaba una cuenta que al final una plata que se perdió cuando estaba incluso de ministro Rodrigo Álvarez. Así es, así es. Y esa plata nunca al final, nadie más habló de ello. Nunca más se habló de ello. Y era una, tres mil y tal, no sé cuántos millones. Bueno, si era una cantidad de millones importantes. ¿Perdón? Cuatro mil doscientos millones. Cuatro mil doscientos millones de la época. Estoy hablando de unos seis años, siete años, ¿no? De la época, o sea, hoy día son cerca de seis mil, siete mil millones. Que nadie sabe su destino, nadie sabe dónde quedó. No se está en una cuenta del Banco Estado, ya, pero ¿y? Bueno, ¿dónde? Claro, ¿cómo? Ya. No, eso pasa, Juan, y desafortunadamente, bueno, no hay un, a ver, una investigación, no hay transparencia en muchos de esos actos, y yo quisiera que esto sea transparente, nada más que eso. ¿Cómo no? No estoy en contra de nadie, en contra de nada, sí estoy en contra de que haya una mala gestión, que luego se trate de justificar, porque esto afecta directamente a nuestra gente. Y que uno siga el centralismo agobiando en el sentido de extraer algunos recursos que son nuestros, como el caso del Fondema, del Fondo de Desarrollo de Magallanes. No, y también nos llevan, también, mira, como aquí se mezcla, si esto está mal hecho, mira, ellos agarran las platas del Fondema, que es una cantidad importante, y la meten dentro de un solo saco, agarran el FNR, ahí, agarran la plata Zona Franca, ahí, agarran la plata de los casinos, que también les queda, ahí. Entonces, luego, ¿qué es lo que pasa? El gobierno le dice, mire, pero pídame menos plata, pues, si usted tiene todos estos otros fondos. Entonces, no dejan esos fondos como un ítem distinto, donde efectivamente uno le haga un seguimiento y sepa en qué se van invirtiendo esos fondos, que son nuestros, son para nuestra gente, es para nuestra región. Y esa situación, por supuesto, que a mí me preocupa muchísimo, me inquieta mucho, y las explicaciones que han dado, más o menos técnicas o no, buenas o no, bueno, yo las voy a respetar, pero quiero que se aclare absolutamente si estos dineros vuelven o no vuelven. ¿Cuándo vuelven? ¿En qué momento lo van a depositar? Bueno, obviamente eso no se va a saber nunca. Exactamente. Pero sería deseable conocer estos datos transparentes. De todas maneras, vamos a ir conversando en un instante, nos vamos a separar a través de comerciales, con el senador Carlos Bianchi-Celech, que lo tenemos acá en esta mañana, en esta primera conexión, juntos a Polar Comunicaciones, Radio y Televisión, en internet, está el WhatsApp también, por si ustedes se quieren comunicar con nosotros. Hay ya algunas informaciones que luego vamos a dar a conocer. Nos separamos y ya volvemos.